Si crees que la NASA tiene más información sobre los OVNIs de lo que nos dice, entonces no estás solo. De hecho formas parte de la mayoría. La agencia espacial estadounidense y otras agencias espaciales estarían ocultando información sobre naves no terrestres. Esta idea aparece y lo ha hecho durante años en foros de internet, redes sociales, programas de televisión y películas. Casi tan interesante como cualquier secreto espacial, es porque se mantiene en secreto. Y para la existencia de vida extraterrestre inteligente, las respuestas abarcan todo un espectro. Causarían demasiado caos, darían demasiada tecnología a demasiada gente o tal vez simplemente serían una verdadera decepción. Pero parece ser que lo que podrían considerarse teorías alternativas podrían ser ciertas. Todo comenzó cuando un hacker británico compartió sus hallazgos después de acceder ilegalmente en los archivos de la NASA hace dos décadas. Estados Unidos intentó extraditar a Gary McKinnon después de que obtuviera acceso a los archivos de la NASA y amenazó al ahora ex hacker de 56 años de edad con encerrarlo por más de 60 años. Luego de largas apelaciones, la entonces secretaria del interior, Teresa May, bloqueó la extradición de McKinnon y ahora ha hablado sobre exactamente lo que encontró en los ordenadores de la NASA. En una entrevista al periódico británico The Sun, McKinnon afirmó haber desenterrado miles de imágenes, una de las cuales mostraba una nave extraterrestre en forma de cigarro. McKinnon obtuvo acceso a las imágenes entre febrero de 2001 y marzo de 2002 y está seguro de que la agencia espacial está encubriendo evidencia de vida alienígena. Es un hecho de que hay objetos que no entendemos que vuelan en nuestros cielos. También es un hecho que hay departamentos científicos de inteligencia y militares que estudian estos objetos, afirmó McKinnon. Estaba absolutamente atónito y esas carpetas tenían miles de imágenes más. Por orden de las autoridades de Estados Unidos, McKinnon fue arrestado en 2002 y luego nuevamente en 2005 y le dijeron que su hackeo provocó daños por un valor de más de 700 mil dólares. Al bloquear la extradición de McKinnon en 2012, May citó el síndrome de Asperger de McKinnon y Keir Starmer, quien era director de la acusación pública en ese momento, confirmó que el hacker no se enfrentaría a cargos en el Reino Unido. McKinnon está seguro de que la evidencia de los OVNIs se está ocultando en los Estados Unidos y se inspiró para hackear los archivos de la NASA, después de que Donna Heir, una ex trabajadora de la NASA, afirma que la agencia espacial había estado borrando imágenes de evidencias de OVNIs. En un intento por verificar la denuncia de Heir, McKinnon obtuvo acceso a los archivos de la NASA y afirmó haber visto cuatro carpetas marcadas, como filtradas, sin filtrar, procesadas y sin editar. Sin embargo, debido a su lenta conexión a internet, McKinnon solo pudo copiar una imagen de las carpetas de la agencia espacial, la imagen de una nave espacial con forma de cigarro. Varios medios de comunicación, incluido The Sun, han intentado ponerse en contacto con la NASA para que haga comentarios, sin embargo, siguiendo su política, no han respondido ni lo van a hacer. Curiosamente, el pasado mes de mayo, la agencia espacial estadounidense anunció que se intensificaría sus esfuerzos para buscar respuestas a los OVNIs. La NASA confirmó que ayudaría en las investigaciones del gobierno de Estados Unidos sobre la búsqueda de vida inteligente luego de las primeras audiencias en el Congreso sobre Fenómenos Aéreos Inexplicables, UAP, en más de 50 años. Sin embargo, McKinnon no cree que el interés renovado nos lleve a mucha más divulgación y tiene dudas sobre las motivaciones detrás de esto. La audiencia no es significativa en absoluto para la divulgación y estas audiencias, paneles de discusión y similares nunca serán fructíferos para ello, explicó McKinnon. No debemos olvidar la mentalidad militar. Lo desconocido es una amenaza o una herramienta potencial para usar. La divulgación proviene de testigos, no del ejército ni del gobierno. Todo lo que nos dan son mentiras. El ex hacker está convencido de que Estados Unidos está encubriendo información sobre los OVNIs, ya sea porque las naves son tan avanzadas que están más allá de la comprensión humana o porque han logrado extraer tecnología secreta de objetos misteriosos que quieren mantener ocultos. La NASA está ocultando la verdad sobre la vida extraterrestre inteligente en nuestro planeta. La primera audiencia pública del Congreso de los Estados Unidos sobre OVNIs está dando de qué hablar. Al testificar ante un subcomité de inteligencia de la Cámara, los funcionarios del Pentágono no revelaron información adicional de su investigación en curso de cientos de avistamientos inexplicables en el cielo, pero dijeron que habían elegido un director para un nuevo programa de trabajo para coordinar sus esfuerzos de recopilación de datos sobre lo que han denominado oficialmente FENÓMENOS AÉREOS NO IDENTIFICADOS Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para Inteligencia, dijo que el Pentágono también estaba tratando de desestigmatizar el problema y alentar a los pilotos y otro personal militar a informar cualquier cosa inusual que vean. Los legisladores de diferentes partidos coincidieron en que los OVNIs son un problema para la seguridad nacional. Se han informado de avistamientos de lo que parecen ser aeronaves que vuelan sin medios perceptibles de propulsión cerca de bases militares y costas, lo que aumenta la posibilidad de que los testigos hayan visto tecnología secreta china, rusa o de origen extraterrestre. Pero algunos de los avistamientos son realmente espectaculares, algunos aparecen por no más de un instante en la cámara y a veces terminan distorsionados. Y esto es justamente lo que todos nos preguntamos. ¡Suscríbete al canal!